Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Se llama Moreno, lo irás, ve y vas a lanzar futuro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza futuro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza futuro, balanza que es más locura Morena, bella de un lado, que va y fica esperado Quero ver este futuro, balanza que es más locura Morena, bella de un lado, que va y fica esperado Oi, 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 oi É pa' quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Se llama Moreno, loira, viva a lanzar, futuro Oi, 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 oi Danza futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro.